Hablarles de las orquídeas porque por su belleza y su elegancia son las plantas más antiguas y cotizadas del mundo. Su existencia se remonta hace 65 millones de años y en este feriado tenemos la oportunidad de verlas en la Casa Abierta de Ecua Génera que ofrece facilitadores que podrán guiarlos y por supuesto darles consejos sobre la utilización y mantenimiento de estas exóticas plantas en diferentes espacios como casas y oficinas. Durante el año Ecua Génera realiza dos casas abiertas en los meses de agosto y noviembre, tiempo en el que las orquídeas florecen de una forma abundante. En todo el mundo existen 25 mil variedades de las cuales 4 mil 200 son ecuatorianas, convirtiendo al Ecuador en el país de las orquídeas. En Ecua Génera exportamos desde el 96, hemos estado exportando al momento a 70 exposiciones por año en todo el mundo. Entonces hemos visto que si exportamos tantas orquídeas es necesario que también los ecuatorianos disfrutemos de esta gran variedad que se cultivan y crecen acá. Por esta razón desde el 2015 hemos decidido hacer casas abiertas en Guayaquil, en Gualaseo, en Quito para mostrar a las personas de una manera gratuita toda esta variedad que tenemos acá. 1.200 variedades de orquídeas con hermosos colores, formas y exquisitos aromas son parte de la exhibición que se ha montado en diversos displays. Este año hemos escogido la temática de Orchid Garden, en donde estamos presentando diferentes jardines de orquídeas, como el que ustedes pueden apreciar en mi costado, en todo el evento, y hacer el recorrido que dura más o menos unos 45 minutos. Además de la visita, las personas que realizan el recorrido podrán adquirir estas especies desde 5 dólares. Si gustan también pueden ver más información en nuestras redes sociales, en el Instagram estamos como Ecua Génera Guayaquil, y en el Facebook como Ecua Génera Guayaquil. La exhibición estará abierta al público hasta el domingo 11 de agosto, de 9 de la mañana a 19 horas, en el kilómetro 24 y medio vía La Costa.